Hay un ejido en mi valle, que es un ejemplo a seguir Por sus hermanos queridos, que lo han visto prosperar Gracias a su dinamismo, y ganas de trabajar De los que lo han dirigido, y lo han sabido impulsar Ejido Heriberto Jara, tú te encuentras enclavado Cerquita del Sentinela, un cerro muy afamado En Valle de Mexicali, ese valle tan querido Que de Baja California, es el hijo consentido Tejido Heriberto Jara, tus productos han servido Hacer puentes y barreras, calles y hasta carreteras También muchas construcciones, que son fuentes de trabajo Para muchos compatriotas, de esos que empiezan de abajo Ejido Heriberto Jara, yo comparto tu alegría Con los hermanos Rodríguez, Lencho y Panchillo García Y de Don Lupe Rivera, un saludo muy cordial A todos los beisbolistas, allá en el camino real Le pido a mi Dios eterno, que bendiga tu destino Que sean felices tus hijos Que sean felices tus hijos, trazales bien el camino Ejido Heriberto Jara, donde vio la primera luz La dueña de mis amores, que lleva por nombre Cruz La dueña de mis amores, que lleva por nombre Cruz